Que lleno de besos, esa chulería un pot Me parece ahorita un lindo batito Sata, el baby la sata, la nena le encanta Y la hacemos cash Al galope, quiero que me asate A parar de rope, uff, uff Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a caviarme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede y la que no critica La que puede, puede y la que no critica Acaba de llegar La leche materna, la teta de la vaca La leche materna, la teta de la vaca La leche materna, la teta de la vaca Los wiki más caros, la mujer y la vaca Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito baila! ¡Ay, qué bonito baila! ¡Ay, qué bonito baila Bebo!